Es la esencia de la vida, no la malgastes, cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta, dale más tiempo a la vida. En cada rincón de Tarija, en el campo y en la ciudad, producción 100% tarijeña. Plus TLT, uniendo al departamento. No al contrabando. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Tiene la basura en su lugar! Yo también pongo la basura en su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la esencia de la vida, no la malgastes, cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 nivel local ha sido la llegada del eh ex presidente Evo Morales, ¿No es cierto? Eh y ha inaugurado la reunión para elegir a los precandidatos del MAS. Eh reitero, se se pensaba que podía salir el el eh candidato del MAS de esta reunión, nosotros la verdad que dudábamos, y eh parece que se nos ha confirmado esta impresión, no se va a elegir el día de hoy, se elige, o sea, lo que se va a anunciar son precandidatos, y y y en y en base y en base a eso, ¿No es cierto? Eh seguramente con criterios, se ha dicho que quizás con encuestas, seguramente con criterios de las organizaciones sociales, en fin, finalmente se definirá a ver cuándo, ¿No es cierto? El próximo el candidato a gobernador de parte del MAS. Pero bueno, eh ha estado el ex presidente Evo Morales, una fuerte reunión de gente en el coliseo universitario, eh ahí están, ahí estamos viendo algunas imágenes de de la llegada de Evo Morales, la primera vez que llega a Evo a Tarija, obviamente en mucho tiempo, y está recorriendo el país después de mucho tiempo, ahí está. ¿Cuáles los principales candidatos o precandidatos del MAS? Los que se conocen, a menos que haya alguna sorpresa, eh Álvaro Ruiz, eh eh Walter Ferrufino, y eh Eider Quiroga de los campesinos, se supone, se supone que la pelea está eh entre los dos, la pelea está entre los dos. Bueno, ahí está. Eh ¿Qué más te quiero decir? Dice el transporte ha instalado ampliado departamental en eh en Tarija, están analizando movilizaciones porque claro, los transportistas tienen razón, Liliana, están muy preocupados por el mal estado de las carreteras, que ojo, no solo los afecta a ellos, afecta a todo el mundo, somos un departamento que ha invertido demasiada plata en carreteras y las tiene muy malas, y la ABC tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de canaletas entre ríos, bueno, ahí está. Otro tema que es nacional, pero que también se expresa aquí en Tarija, Liliana, largas filas colapsan bancos por el pago del bono contra el hambre y otras rentas, claro, hay un caso de necesidad ahí, Liliana, muy fuerte, ahí estás, ahí tienes la foto, desde la mañanita, la gente esperando que que es cobrar sus rentas, y obviamente esto se ha engrosado por el tema del pago del bono contra el hambre. Bueno, ahí está, la COP está reclamando el pago del aguinaldo, dice que este beneficio no está en mesa de discusión. Sí, nosotros compartimos con la COP, es un derecho de los trabajadores del aguinaldo, ahora, yo creo que tiene que haber flexibilidad de acuerdo a la empresa, porque la cosa está dura, la cosa está difícil. Bueno, se ha aprobado una ley importante en Tarija, que seguramente va a ser bastante discutida, Liliana, que es la ley de contra el uso de agroquímicos, se la ha aprobado en grande, todavía no en detalle, hay un montón de agroquímicos prohibidos, que que se usan en exceso, que contaminan las aguas de Tarija, y es otra de las razones de nuestra mala salubridad. Está bien que en principio se haya aprobado esa ley. Bueno, ahí está, y los comerciantes de la feria anuncian instalar la feria de Navidad, valga la redundancia, en Villa Fátima, así el municipio no autoriza el evento. Bueno, no, no, no puede haber una guerra entre comerciantes y vecinos. Muchos vecinos de Villa Fátima no quieren que esté la feria, y tienen un argumento más o menos fuerte, el argumento que tienen es el del COVID, dicen, no queremos que haya una aglomeración de gente en nuestro barrio, cuando todavía estamos en época de pandemia. Yo entiendo también la posición de los gremiales, hemos hablado con Adriana Romero, que es su ejecutiva, pero no puede haber intransigencias, no puede haber intransigencias, la verdad que es un tema muy delicado, Lilianita Arce. Bueno, ahí está Liliana, esas las principales novedades, ya vamos a ir repasándolas en detalle. Bueno, muy bien, está, vamos a ir, Rodrigo, tenemos a nuestra unidad móvil en este momento, antes de ingresar a la pregunta del día, cualquier otro tema, vamos a dar paso a nuestra unidad móvil, a nuestro compañero de trabajo, porque está en el ampliado del transporte, recordemos, Rodrigo, que iniciamos esta semana anunciando de que se iba a tener este ampliado también del transporte, un tema importante. Adelante, Jesús, te escuchamos. Gracias, Liliana, saludos para Rodrigo, a esta hora de la tarde, nos encontramos en el centro de la ciudad, efectivamente, ha sido una mañana con bastante movimiento, varias actividades en la capital, estamos junto a Nilo Soruco, dirigente del transporte en la región, para conversar y conocer las conclusiones a la que ha arribado este ampliado departamental, con la participación de varias asociaciones, sindicatos vinculados al tema del transporte. Don Nilo, muy buenas tardes, bienvenido a la Red Plus TLT, acaba de concluir el ampliado, masiva participación, ¿qué determinaciones se han asumido? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, agradecerte por la invitación. Dentro de las conclusiones del ampliado que finaliza en este momento, es que hemos dado seis días a la ABC y a la gobernación del departamento de Taria para el tema de la variante y otros caminos que tenemos en muy mal estado, no se ha hecho mantenimiento preventivo, no se ha trabajado en su debil momento y por la época de lluvias estamos corriendo riesgos, hay denuncias de todos los transportistas, más que todo floteros, transporte pesado, de que por una lluvia que haya, va a ser intransitable, más que todo el camino hacia el Chaco. En ese sentido, hemos tomado esta determinación y si en esos seis días no se da una respuesta favorable, vamos a tomar medidas de hecho. Se anuncia toma pacífica, primeramente de instituciones, ¿podrían ir a un bloqueo? Va a depender de cuál es la respuesta que tengan de estas instituciones, don Nilo. Bueno, desde este momento el transporte se declara en estado de emergencia y luego la medida que hemos tomado ya es tomar las instituciones. No nos queda otra porque el tema de bloqueo, si hay una lluvia, se va a bloquear automáticamente, entonces creo que vamos a llegar a eso como última medida, pero en ese momento se ha tomado esa determinación de ir a esas medidas. Incertidumbre en la variante Canaletas Entre Ríos, ¿no? Lamentablemente, porque si la variante deja de funcionar, bueno, no tenemos otra alternativa porque por Castellón no está habilitado, no se han hecho los trabajos, no hay plataforma, pues corre alto riesgo, más que todo el transporte pesado para poder circular por aquellos lugares. Finalmente, ¿se ha determinado apoyar a candidatos en las elecciones subnacionales en puntos varios? El ¿Cerrar alianzas, acuerdos para trabajar para las elecciones subnacionales? Sí, así es. Este, bueno, el transporte en las anteriores gestiones no, 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 no apoyaba, pero se ha visto la dejadez de las autoridades, el no importismo y el transporte, por ser una institución representativa, ha tomado la determinación en la, no solamente en este empleado, sino en varios empleados, y ha concluido en este empleado, de apoyar a una candidatura, que es la del licenciado Oscar Montes y la del doctor Ioni Torres. Entonces, no hay nada que ocultar, es la gente del transporte que va a ir a representar, y queremos hacer un trabajo, más que todo viéndolos, todas aquellas cosas que tienen el transporte. No puede ser más que en la ciudad de Tarija sigan las casas cayéndose, poniendo calaminas, el transporte no puede seguir mirando eso, no puede haber semáforos que están tapando con pancartas, tapando con árboles, no puede haber lugares así, como ser el puente de Tomatitas, que no se puede transitar, hay una lluvia o hay una fiesta, no podemos transitar como transporte. Y qué decir de aquellos lugares donde no hay el mantenimiento, no hay trabajo, prácticamente para transporte en positivo, hay tantos temas para trabajar, y por eso es que se ha tomado la determinación, porque siempre ha ido gente que no representa transporte. En esta oportunidad se ha decidido ir a apoyar, ¿por qué? Porque tenemos una necesidad de tener gente tanto en la asamblea, tanto en el consejo municipal, no solamente cercano, también de las provincias, es por eso que se ha decidido ampliar, con un 99% de apoyo. ¿Van a solicitar representación en estas instituciones públicas? Así es, ya se detenó inclusive los candidatos, pero yo quisiera que sean ellos mismos quienes lo anuncien, y creo que va a ser un trabajo arduo de aquí en adelante, para poder tener representación, y si no lo tenemos, hacer un trabajo de fiscalización, de ver que se hagan las cosas en tal y no podemos seguir en departamento de tarija, con plata, con cosas, y quejándonos, haciendo un trabajo de mendigos prácticamente, este departamento debe desarrollarse en adelante, estimado Jesús. Gracias, don Lino, don Nilo, más bien, buenas tardes. No, a usted, agradecido, muy buenas tardes a la opinión pública, gracias. Ahí está la participación de uno de los dirigentes del transporte federado en la región, don Nilo Soruco, haciéndonos conocer detalles, todavía están en otra reunión interna. Dos puntualizaciones, seis días, para que la ABC, la Gobernación, Servicio Departamental de Caminos, Obras Públicas, puedan presentarse, toda la documentación, y todos los acuerdos que se ha avanzado con relación a la transferencia, y qué plan de mantenimiento tienen para las vías, caso contrario, van a ir a movilizaciones con la toma de instituciones, es decir, la próxima semana, y finalmente han determinado sumarse a esta candidatura de Óscar Montes a la Gobernación, y también a la Alcaldía con Johnny Torres, eso es lo que se ha determinado en el ampliado, también de manera orgánica, y bueno, van a exigir seguramente espacios públicos, como hacen varios sectores. Volvemos con ustedes, Rodrigo y Liliana, hasta el set, compartiendo estas imágenes de la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas, tarde bastante soleada, la que se registra en la capital, y comentarle que finalmente, en el ampliado del movimiento al socialismo, también ha terminado, pasado el mediodía, en estos momentos están en un almuerzo institucional, en la localidad de San Mateo, donde participan alcaldes, participan concejales, asambleístas, se ha determinado, no más, ratificar las precandidaturas de Álvaro Ruiz, Walter Ferrufino, Heider Quiroga, las organizaciones van a definir en la próxima semana, también en un encuentro, quién será finalmente el candidato a gobernador, y lo que ha quedado claro es que todos los funcionarios públicos, es decir, alcaldes, subgobernadores, concejales, asambleístas, que quieran volver a postularse, deben renunciar a sus cargos, y no se va a aceptar que estén en función pública para aprovechar las instituciones y hacer campaña, esa es la determinación del ampliado. Compañeros, volvemos hasta el set con ustedes. Jesús, nos escuchas. Importante toda la información que nos ha dado la unidad móvil, Jesús. Escuchame, Jesús, no se ha mencionado el nombre de Churqui Coronado, entre los precandidatos, o de Pablo Canedo. No, Rodrigo, no, Rodrigo, se ha manifestado, se ha planteado por diferentes sectores, pero finalmente han seleccionado a estos tres titulares, le reitero, el alcalde de Oriondo, Álvaro Ruiz, Walter Ferrufino, subgobernador de Entre Ríos, Eider Quiroga, dirigente de la Federación de Campesinos, entre estos tres, finalmente se debe decidir quién va a ser el candidato a gobernador en los próximos días, antes de la fecha de límite para el registro. Duro trabajo para la dirigencia, para las organizaciones afines al partido de gobierno, y bueno, finalmente se ha determinado en este acuerdo, el expresidente Evo Morales ha sido el que ha presidido la reunión, mucha participación, les reitero, de alcaldes, concejales, asambleístas de los once municipios han llegado a la capital para ver, buscar, y acuerdos, consensos, y finalmente se ha quedado en eso, y el expresidente ha dejado en manos de las organizaciones para que finalmente puedan elegir a sus mejores hombres y mujeres, que serán los que van a representar a los diferentes municipios y a las diferentes instituciones para las elecciones subnacionales. No han dicho hasta qué fecha se va a definir, no han dado un plato, Jesús. Se habla hasta el próximo viernes, Rodrigo, seguramente a media semana volverán a reunirse en un ampliado ya departamental orgánico, tienen algunos días durante esta semana para negociar, buscar acuerdos, consensos, y bueno, seguramente los líderes de las organizaciones matrices como las bartolinas, la federación de campesinos, por ahí también sectores como indígenas, gremiales, y otros como los interculturales tienen este trabajo, y bueno, ahora trabajar en las alianzas y acuerdos como le están haciendo los otros binomios que van a participar en las elecciones subnacionales el próximo 7 de marzo. Bueno, ahí está, gracias, gracias, Jesús. Bueno, ahí está, oficial, eh, Miriam Arce, oficial, eh, Ferrufino, Walter Ferrufino, Álvaro Ruiz, Eider Quiroga, los precandidatos del MAS, a ver cómo hacen para definir hasta la próxima semana, han dicho que iban a hacer alguna encuesta, cuál será el criterio, y es interesante también lo otro que nos ha dicho Jesús Cardoso, que aquel alcalde, autoridad del MAS que quiera ir a de nuevo a otro cargo, tiene que renunciar, o sea, no, no se va a aceptar que que sigan en el cargo. Está bien, está interesante, Liliana. Bueno, vamos a continuar, Rodrigo, más adelante nuevamente estaremos con nuestra unidad móvil, importante toda la información que nos ha brindado nuestro compañero de trabajo, eh, Jesús. Bueno, vamos con nuestra pregunta, eh, de el día, para que la gente ya nos empiece a escribir, nos mande su mensaje a través de nuestra página en Facebook, está ya nuestra pregunta para que usted, eh, nos dé su opinión. ¿Qué opinas sobre la decisión del gobierno de legalizar el uso de dióxido de cloro en Bolivia? Esta es nuestra pregunta del día. Bolivia, entiendo yo, se ha convertido en el primer país del mundo, yo creo, no, no conozco otro, a lo mejor hay, pero por favor que me avisen, porque yo sepa, no hay otro país del mundo, en el primer país del mundo donde se legaliza el el uso del dióxido de cloro, es el primer país del mundo donde eh el gobierno de manera oficial ya ha promulgado la ley que ya estaba aprobada, pero en este caso la ha promulgado y la ha publicado en la Gaceta Oficial, la ley que autoriza el dióxido de cloro, el uso del dióxido de cloro. Bueno, es muy importante, mucha gente durante este año que está peleando para eso, mucha gente que le tiene mucho a fe al al dióxido de cloro, muchos testimonios, algunos médicos de mucho renombre, hay que decir, como la doctora Calisperis, por ejemplo, la directora de la clínica del sur, que es la banderada del uso del dióxido de cloro, como muchos otros médicos que dicen que no, no es cierto que eh que en fin no funciona, etcétera, o que hay dudas, etcétera, etcétera. Bueno, en Bolivia y es oficial, y es oficial la ley eh que aprueba el uso del dióxido de cloro es absolutamente legal. Yo, Liliana, pienso además, te voy a dar mi opinión al respecto, que es mejor que esté legal para que se vendan buenos productos, no haya dudos, dudas sobre la calidad del producto, etcétera, etcétera. El que quiere, lo toma, y el que no quiere, no lo toma, ¿No es cierto? Y ambos bandos darán sus sus argumentos, pero bueno, ya es oficial. O sea, que lo invitamos, amigo, amiga, que nos escriba, posicionemos este tema, tanto eh se ha discutido este año con la pandemia del COVID sobre el dióxido de cloro, ¿Qué opina usted sobre esto? Eh escríbanos eh por favor sobre los candidatos del MAS, sobre el tema de los créditos, que ya ya van a tener que empezarse a pagar, aunque hay una propuesta de ley que dice que se difiere hasta junio, no sé si se aprobará. Eh escríbanos sobre las campañas políticas, bueno, escríbanos sobre lo que quiera usted. No sé, estoy haciendo mucha opinión sobre el tema del bono, del bono Rodrigo, ¿No? Sobre el bono contra el hambre, ¿No es cierto? Las aglomeraciones en las filas, en fin. Por favor, participe aquí en Plus TNT a través eh del Facebook de WhatsApp, vamos a leer con gusto su eh su mensaje, Liliana Arce, no no lo va a mirar feo cuando leamos su mensaje, sino más bien va a sonreír, va a estar todo bien. Así es, bueno, vamos eh nosotros ahora sí, luego de lanzar nuestra pregunta del día, Rodrigo, tengo acá, ya tengo mi carpil, estoy preparada para este calorcito, porque la verdad, la temperatura es elevada, pero también se siente bastante humedad, ¿No? Entonces estamos ya listos para disfrutar de nuestro carpil, el carpil de siempre que ahora viene en tu botella de dos litros descartable, con los diferentes sabores que a ti te encantan y que ya los puedes disfrutar, los voy disfrutando, yo mi carpil en este momento, si no lo tienes, corre, pero ya corre a la tienda de tu barrio, vas a poder encontrar este producto, y los otros productos también de pintura, que son productos de calidad. Listo, mientras me voy preparando para disfrutar de mi carpil, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado, Fernando Galarza, presidente de la Asociación de Músicos de Santa Cecilia, y vamos a estar conversando con él sobre la ampliación de los horarios para los eventos folclóricos, las peñas, y otros eventos. Vamos a tenerlo ya en unos instantes, vamos a ver si ya tenemos el contacto listo para darle la bienvenida. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Liliana, ¿cómo está? Bueno, un saludo especial para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo están viendo ustedes este tema de la apertura? ¿Qué está pasando en Tarija? ¿Qué están planteando para la apertura de las peñas, los lugares, los locales, donde hay actividades musicales? Obviamente es un tema que a ustedes les preocupa muchísimo porque han han estado un año prácticamente sin trabajar, ¿no? Así es, querido Rodrigo, muy buenas tardes también. Bueno, prácticamente nosotros como artistas musicales hemos estado fuera, digamos, de nuestro trabajo bastante tiempo, hay muchos artistas que se dedican de pleno a la música, se han dedicado en estos años de pleno a la música, y lastimosamente hemos quedado, pues, sin fuentes de trabajo. Al igual que muchos sectores, seguramente, que que han sufrido bastante con el tema de la pandemia, pero sabemos también, y somos conocedores, que somos uno de los sectores que ha parado mucho antes, inclusive, y está de a poco reactivándose ahora, quizás con una mediana normalidad, como lo llamamos. En la anterior reunión que estuve presente también con el COET, se habilitaron las peñas almuerzo, y en esta última, bueno, se se habló sobre el tema de las peñas almuerzo también, de algunas otras restricciones más, y también hemos pedido de ver la manera de que se pueda habilitar las peñas de viernes, peñas de viernes tradicionales que en Tarija son muy conocidas a nivel nacional, y por supuesto, con la restricción de los horarios también, estamos viendo la manera de de accionar de de esta forma, de trabajar de esta forma, ya que con el con la experiencia que hemos tenido junto al grupo Cantares, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, que hemos hecho peñas en horarios after office, como lo llaman ellos, y hemos trabajado desde las seis de la tarde hasta las once, once treinta de la noche, ¿no? ¿Y la gente va tranquila? Te cuento que sí, Rodrigo, la verdad que es, es, bueno, la gente ha ido tranquila, ha estado ahí en el lugar donde hemos estado dando el show, el espectáculo, ha disfrutado de la música, ha comido, por supuesto, algún platito por ahí, ha tomado por ahí sus traguitos un poco, y la verdad que se ha ido tranquila, once, once treinta, ya estaba despejando el local, y con las medidas respectivas, por supuesto, en el tema de del ingreso al local, el tema de ingresar con el barbijo, por su, ya dentro del local, por supuesto, cada uno en su mesa correspondiente, ya se quitan el barbijo por el tema de que, bueno, tienen que comer o tienen que beber alguna bebida, ¿no? Te quiero decir que me parece bien, me parece bien esto de modificar los horarios, porque claro, en las horas de la madrugada, cuando hay la borrachera, cuando hay el exceso, ahí es más peligroso, pero si realmente vos empiezas temprano, pones hora límite, esto es once, once y media y a doce de la noche, digamos, obviamente el peligro del descontrol y el peligro, por tanto, del contagio disminuye mucho. Así es, querido Rodrigo, la verdad que hay que ver las formas y maneras de poder volver a rehabilitar ese sector tan importante, porque tú sabes que mueve gran parte de la economía, también, en su entorno mueve muchísima gente, la parte, digamos, de los mozos, la parte de los locales, la parte del turismo también, que es muy importante, la gente se anoticia que hay las famosas peñas aquí, también llega la gente del interior, las campiñas tarijeñas con las peñas, almuerzo, realmente es increíble, hemos estado ahora, hace unas dos semanas, en un local, la Erqueseñita se llama, la verdad me he quedado fascinado, porque un local enorme, grande, a campo abierto, con el tema de las mesas distribuidas en su cabalidad, con la distancia correspondiente, se ha cantado, se ha hecho el show, por ejemplo, hasta las cuatro, tipo, tres y media, cuatro de la tarde, y la gente a las cinco ya estaba empezando a salir, y creo que, creo que podemos lograrlo, creo que podemos lograrlo, como te decía hace rato, con la experiencia de Santa Cruz en la Sierra, ellos se han readaptado también a los horarios, y lo han logrado, ¿no? La idea es disfrutar de la buena música, disfrutar también por ahí de un buen plato, y por supuesto de su asentativo, y bueno, hay que apelar también a la conciencia de la gente, porque sabemos que el gran problema siempre en todo, en toda fiesta, es el exceso de la bebida alcohólica, es cierto, pero bueno, creo que si podemos apelar a la conciencia, creo que de a poco podemos ir bermando esa, el tema de las bebidas, ¿no? Bueno, pero ahora, Fernando, en concreto, ¿cómo se va a definir el funcionamiento de las peñas de viernes, y de otros locales, acá en Tarija? Bueno, en realidad, en la última reunión que hemos tenido con el COET, ellos tienen la última palabra, ellos van a ser los encargados de habilitar a los espacios, o los lugares, o los locales que tengan el tema de peñas almuerzo, o peñas de viernes de la noche, o en este caso de after office, como lo están llamando, para que ellos puedan dar el permiso correspondiente, y el control, es lo que nos decía el doctor Adel, lo va a hacer el gobierno municipal a través de el personal que ellos manejan, ¿no? Entonces, ellos van a seguramente ir al local, van a ver el tema también de los baños, que es muy importante, el tema del agua, del suministro de agua, que es necesario, el tema del jabón, que tiene que haber lo necesario, el alcohol, en gel, el tema del ingreso de con barbijos, y bueno, algunos temas de bioseguridad, que se les ha presentado también, para que todos puedan saber en concreto, el tema de la bioseguridad que se va a hacer en este tipo de eventos, ¿no? Bueno, vamos a estar a la espera, yo sé que para ustedes es una necesidad, sé que es un sector muy, muy complicado, muy golpeado, como tú dices, mucha gente que se dedicaba de lleno a esta actividad, que a lo mejor tenía su grupo musical, su grupo de mariachis, etcétera, etcétera, o otros que a lo mejor no se dedicaban de lleno, pero igual, que tenían una entrada importante, ¿no es cierto?, una ayuda importante en su economía, con la actividad musical, vamos a estar esperando, a ver, ojalá, mira, yo digo, Fernando, que si hay conciencia de los dueños, y de los, de la gente que asiste, y realmente se evita que se vuelvan centros de contagio, eso va a tener sostenibilidad. Ahora, si viene un segundo rebrote, estamos fritos todos, ¿no es cierto?, porque ahí otra vez vamos a tener que volver a restringir actividades, ojalá que haya una responsabilidad colectiva, consciente, respecto a ese tema. Así es, querido Rodrigo, es lo que normalmente estamos tratando de hablar, la responsabilidad, en este caso también, como dices, consciente y compartida entre todos, el artista también tiene que ser consciente, el dueño del local, la gente que asiste, porque de un momento a otro si llega el famoso rebrote, que bueno, ya lo hemos visto que en el lado de, por el lado de Europa está llegando, ha llegado en realidad, si llega eso, bueno, realmente quizás volvamos otra vez a cero, como quien dices, vamos a volver a sin actividades, cero salidas, cero eventos, y para muchos de nosotros representa esto, no solamente una diversión, sino también una fuente de ingreso, es fuente de trabajo, que de un tiempo a esa parte se ha complicado bastante, los artistas nos hemos dedicado absolutamente de a todo, tenemos a muchos artistas haciendo de albañiles, de metalúrgicos, de plomeros, de delivery, haciendo comida, haciendo de todo, para subsistir y salir adelante en esta crisis tan complicada. Bueno, gracias Fernando, vamos a ver qué pasa. Gracias Rodrigo, gracias Liliana, bueno, un gran saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por la cobertura. Gracias, gracias Fernando por esta entrevista. Bueno, vamos nosotros, Rodrigo, ahí está la posición de Fernando Galarza, presidente de la Asociación de Músicos de Santa. Cecilia, contándonos un poquitito cómo se van reclamando estas actividades de Las Peñas, de Germeses y otros, ¿no? Otras actividades en nuestro departamento. Siempre, con la recomendación, Rodrigo, que nosotros hacemos, siempre cuidando todas las medidas de bioseguridad, no nos relajemos tanto. Como digo, depende, depende de nosotros en ese sentido, es decir, si es que los locales, por ejemplo, se vuelven unos centros de parra y de descontrol, obviamente hay nadie se cuida, a nadie le interesa el barbijo ni la distancia social. Bueno, si ocurre eso y viene el rebrote, después no nos quejemos. O si, bueno, el rebrote va a venir, pero digamos, si viene con fuerza, después no nos quejemos. Todo depende también de la disciplina social que tengamos. Vamos a continuar, amigos, vamos con algunas recomendaciones, quiero hablar de tu capacitación, quiero hablar para aquellas personas que quieren ser chef en esta oportunidad, se te abren ya los cursos para la gestión 2021. Además, se abren ya las preinscripciones con un 30% de descuento. Puedes aprovechar esta gran oportunidad junto a IGA, el instituto gastronómico más importante de Latinoamérica. Ahí tienes, IGA, para que tú ya empieces con tu carrera de ser chef y aprender todo lo que a ti te guste en cuanto a panadería y pastelería. La carrera de técnico superior en gastronomía y los cursos de capacitación en gastronomía y panadería y pastelería. La inscripción incluye material de estudio, insumos, uniformes, utensilios, seguro de primeros auxilios y por supuesto, con la enseñanza de los mejores docentes internacionales. El teléfono sesenta y seis cinco cuarenta y nueve cuarenta y nueve o también puedes pasar por sus instalaciones. Se encuentran en la calle quince de abril al frente del colegio María Laura. IGA es la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. No desaproveches esta oportunidad, el treinta por ciento de descuento para esta gestión dos mil veintiuno. Vamos con mensajes, Rodrigo. Varios mensajes. Bueno, ahí está la gente, no se escribe Lilianita Arce y dice, a ver, dice, buenas tardes, yo les escribo y ustedes no lo leen, pero ¿cuándo? De verdad que tratamos de leer siempre, quizás alguna vez se nos escapa alguno amigo, amiga televidente, pero de verdad, tratamos siempre de leer todos los mensajes, salvo algunos que sean ofensivos, pero no ocurre eso, generalmente muy pocos mensajes ofensivos llegan acá. Lo que veo, dice, a ver, pero en todo caso estamos leyendo, dice, lo que veo es que los candidatos son siempre varones y la única mujer, Patricia Papuzakis. Ojalá las mujeres seamos sororas y apoyemos a una mujer somos mayoría. Por ahí las cosas cambian y que se gestione con ojos de mujer y poniendo el corazón en su trabajo, eso hacemos las mujeres, le ponemos entrega a lo que hacemos. Bueno, ahí está un mensaje de apoyo a Patricia Papuzakis con ese argumento, diciendo todos son hombres, la única candidata mujer hasta ahora es Patricia Papuzakis. Dice, seamos sororas, hace un llamado a la solidaridad femenina. Otro mensaje, dice, buenas tardes, este gobierno comete un acto de discriminación al no pagar el bono del hambre a las personas de la tercera edad que no perciben rentas ni del sector público ni privado, solo cobran mensualmente su renta dignidad. Pienso que este sector es el más necesitado y el más propenso a contagiarse con el COVID-19 y no tienen recursos ni para comprarse un paracetamol. Gracias por difundir y analizar este mensaje. Claro, esta mañana hablábamos de eso, el hecho de que evidentemente, y nos preguntábamos, este nuevo bono, el bono contra el hambre, es de 60 años para abajo. El argumento, amigo o amiga televidente, es el de la renta dignidad, ¿no? El argumento es que ya los mayores de 60 años reciben su renta dignidad de manera universal, por lo tanto, el gobierno ha dispuesto que no les corresponde a ellos. Bueno, ahí está, en todo caso, esta es la situación y dejamos abierta a la discusión. Bueno, ahí está Lilianita Arce. Bueno, vamos, Rodrigo, luego de estos mensajes, a presentarles la información ya en el ámbito nacional, le mostramos nuestras fotografías para comentar los hechos importantes también de esta jornada en otros departamentos, y arrancamos así, de esta manera, hablando de que hay largas filas en bancos, el pago de bono contra el hambre se juntó con día de abono de sueldos y rentas. Por razón, estas largas, estas filas tan largas, Rodrigo. En todo el país, parece que es Lilian, en todo el país, y aquí en Tarija también. Vamos con más información, amigos televidentes, vamos con más noticias en el ámbito nacional. Seguimos revisando las noticias destacadas. Hablamos de que creemos denunciar ante ONU y la UE la persecución política contra Camacho, una ex diputada del MAS, activó un proceso contra el ejilidero cívico cruceño, que también es una noticia que la comentamos, Rodrigo. Sí, obviamente ahí está, ahí está la discusión de este juicio, que inició una ex diputada del MAS, y que trajo inclusive problemas, ¿no es cierto?, conflictos, porque el propio precandidato del MAS, uno de los precandidatos del MAS en Santa Cruz, dijo que él no apoyaba esto, que se iba a retirar, porque cree que lo van a potenciar, más bien a Luis Fernando Camacho. Bueno, ahí está, y obviamente, creemos, hace eso, creemos, lo que va a hacer es victimizar un poco a Luis Fernando Camacho, decir que lo están persiguiendo, eso ya, ya se está produciendo. Vamos con otras noticias, amigos, televidentes, Alvaracín dijo al Magro que el gobierno busca distorsionar las investigaciones sobre los hechos de dos mil diecinueve. El ex defensor del pueblo se reunió con el secretario general de la OEA, el también ex rector de la UNSA, sufrió la quema de su casa durante los hechos de violencia registrada en la decisión pasada. Bueno, ahí está don Waldo Alvaracín, que también se lo menciona a él como uno de los precandidatos a la alcaldía de La Paz. Bueno, vamos con más, vamos con más noticias. Seguimos revisando las noticias en el ámbito nacional y vamos con la siguiente fotografía para hablar de que el ministro asegura que nuevas medidas económicas se lanzarán este mes. A pesar de toparse con normas entre veradas y confusas aprobadas por el gobierno transitorio de Yanine Áñez, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que a lo largo del mes de diciembre se presentará el nuevo paquete de medidas económicas. ¿Qué medidas serán estas? Bueno, vamos a ver, vamos a ver que esta es la especialidad del presidente Arce Catacora, no te olvides, él ha sido ministro de finanzas mucho tiempo y entiendo que el ministro Montenegro y toda la gente del equipo económico es gente que ya ha trabajado con él muchos años. O sea, que me imagino que deben estar ya viendo qué medidas tomar, conocen el tema por lo menos. Vamos con otra información, amigos televidentes, la central obrera boliviana le envía un mensaje al gobierno, el pago del aguinaldo no se discute, el secretario ejecutivo de los trabajadores señala que el estado debe cumplir con el beneficio, al igual que el sector privado, habitualmente se dispone la cancelación hasta el 20 de diciembre. En otra información, Reino Unido aprueba la vacuna Pfizer y anuncia que suministrará dosis, no sé si yo la pronuncio bien, Rodrigo, siempre tengo. Pfizer. Pfizer, Pfizer, ahí está. Pfizer. Bueno. Repite conmigo Liliana. Pfizer. Lo vuelvo a repetir, Pfizer. Cuando yo no lo sé, lo digo. No tengo ningún problema. Pero para que la gente sepa que repites bien otra vez, Pfizer. 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 Bueno, ahí está. A lo mejor los dos estamos repitiendo mal, quién sabe. Alguien que realmente sabe, está diciendo qué les pasa a eso. Bueno, nosotros decimos Pfizer. Liliana, es importante al margen de cómo se pronuncia o no se pronuncie Pfizer, porque en realidad, estoy entendiendo, Liliana, se trata ya del primer país del mundo que está aprobando una vacuna. Pero ustedes dirán, todos los días hablan de la aprobación de vacunas. No, todos los días se habla de que han pasado una fase, de que están pasando a otra fase, que han dado buenos resultados. Yo entiendo acá, Liliana, que es el primer país que ya, está diciendo ya, señores, ya pueden comenzar a vacunar desde ya, desde mañana. Y la noticia también dice, Liliana, que para la próxima semana van a tener las primeras ochocientas mil dosis. Estas ochocientas mil dosis van a estar disponibles en Reino Unido, y seguramente ya comienza la vacunación masiva en Reino Unido. Está bien, en Bolivia va a tardar, va a tardar por muchas razones. Primero, porque no, no vamos a ser uno de los primeros países, no producimos la vacuna, como Reino Unido, pero va a tardar también porque vacunas como la de Pfizer, Liliana, son muy difíciles de transportar, son vacunas que tienen que estar a temperaturas realmente muy, muy bajas, no la del refrigerador que tenemos en la casa, muchísimo más bajas, o sea que es un lío bárbaro transportarlas y almacenarlas. Pero bueno, están las otras vacunas que ya también van a empezar a salir, la vacuna de AstraZeneca, de Oxford, la vacuna, la vacuna Sputnik V de Rusia, en fin, muchas otras vacunas que ya van a comenzar a salir, o sea que seguramente en muchos países como Gran Bretaña, en diciembre comienza la vacunación, en otros comenzará en enero, y yo calculo que nosotros a lo mejor en enero, febrero, ya podemos, pueden empezar algunas vacunaciones aquí en Bolivia. Muy bien, y vamos con la última fotografía luego de hablar de Pfizer, vamos a continuar con otras noticias. Anuncian que bancos no exigirán el certificado de sufragio para cobro del bueno contra el hambre, tomen en cuenta los beneficiarios podrán cobrar en las entidades financieras autorizadas portando su carnet de identidad, pasaporte, o licencia de conducción. Está bien, Liliana, está bien que no se exige el certificado de sufragio, ¿sabes por qué? Porque selecciones han sido hechas en condiciones muy difíciles, puede ser que haya habido gente que no iba a votar porque genuinamente tenía una enfermedad de base, tenía más de 60 años, tenía miedo de contagiarse el coronavirus, o sea que me parece bien que los bancos no exijan el certificado de sufragio. Muy bien, ahí está toda la información en el ámbito nacional, amigos televidentes, nosotros continuamos y vamos con algunas recomendaciones, quiero hablar en esta oportunidad de la empresa Aranjuez, que nos vamos a sentir orgullosos a todos los bolivianos, y hablar de este vino, hablar del vino pionero, que ya está para que la gente lo pueda disfrutar, si hoy está de cumpleaños, está de aniversario, tiene algo por qué brindar, siempre hay por qué brindar, ahí tenemos a este vino pionero, un mono varital cosecha dos mil dieciocho, elaborado con uvas de variedad bonarda, una cepa que fue plantada por primera vez en Bolivia en el año dos mil diez, en la finca de Chahuaya, además que ya es respaldada, es su calidad por una medalla de oro ganada, con su primera cosecha en el concurso internacional de vino C, en esta gestión dos mil veinte, riquísimo, un vino tinto, que a la vista presente ese color rojo, que está de esas. Nos encanta, nos encanta Liliana Arcel Bonarda, y si hablamos de la vacuna contra el coronavirus, el aranjuez es la vacuna, la vacuna contra la tristeza, la vacuna contra el sentirse medio bajoneado, el aranjuez tomado con mucha, como tiene que ser las buenas bebidas, tomadas con elegancia, con medida, ¿no es cierto? Pero el aranjuez, Liliana, es la podemos decir, la vacuna contra las malas bebidas. Así es, contra las malas bebidas, fuera, fuera, las malas bebidas. Bueno, solamente hay que traer lo bueno. Vamos ahora, sí, Rodrigo, con, tenemos ya luego de esta recomendación, nuestra unidad móvil, Jesús, que está con información, vamos a ver en qué punto de la ciudad se encuentra en este momento. Adelante, Jesús. Gracias, Liliana, nos encontramos en Plaza Campero, frente al atrio San Roque, a esta hora de la tarde, jornada soleada en la capital, bastante calor, le comento, en Tarija. Y bueno, una de las preocupaciones que tienen las vendedoras de masas es que ha bajado la demanda por la crisis, la pandemia. Pese a esta situación, continúa el comercio de las masitas, quien no se deleita con estos ricos rosquetes, empanadas o farascas, el tema de los rollos y una serie de variedades de masas que hacen las señoras de la capital año vuelto. Pero no hay mercados, están preocupadas por esta situación, antes se podía llevar estos productos a otras regiones, a otros departamentos. Vamos a conversar con doña Florentina para conocer un poquito el panorama. Muy buenas tardes, bienvenida a la Red Plus TLT, ¿cómo está la venta de las masas? Muy buenas tardes, está medio poco de silencio, ha bajado harto la venta. Ajá, ¿cuánto calcula que ha bajado la venta? Casi por mitad ha bajado, porque antes había más venta, pero ese tiempo siempre baja un poco. Ajá. ¿Qué masitas está vendiendo, por ejemplo, doña Florentina? Tengo empanadas blanqueadas, tengo jarasquitas, de las sequitas, tengo masitas, suspiros, rosquetes. Ajá. ¿Los precios se mantienen? Se mantienen, ahí no. Haga la invitación a la gente que nos ve, que venga al San Roque. Les invitamos a los turistas que pasen por la inglesa San Roque a servirse las ricas masas, que vendemos año y vuelto de aquí. Bien. Ahí está, se calcula más o menos en un ochenta por ciento. Señora, pese a esta situación, ustedes continúan con esta venta, venta de estas masitas, de estos productos tan riquísimos que consume la población. Muy buenas tardes. Sí, aquí seguimos adelante, ¿no? Ha bajado mucho las ventas, pero seguimos saliendo, para seguir saliendo adelante, no hay más. Después de la pandemia se ha puesto silencio. Mercados asegurados casi tenían antes de la pandemia en el interior del país. ¿Se ha perdido aquello? Sí, antes sí se vendía, pero ahora ya como la gente no viaja mucho, ya no, porque esto se vende cuando la gente viaja. Cuando hay movimiento, ahí sí se vende, pero como está así, la gente no tiene plata, tal vez, ¿no? Con la pandemia está un poco silencio. Por ahora, venden acá de Tarija nomás, antes también venían de otros municipios, como San Lorenzo, Patcaya, ¿no? No, aquí solo vendemos de Tarija. Las de San Lorenzo venden ahí en San Lorenzo. Solo para las fiestas al Roque vienen de otros lugares, pero ahora después todo el año nosotras nomás. Ahora se quedan por unas horas más, ¿no? Sí, hasta las ocho y media de la noche nos quedamos. Gracias, señora, y suerte en la venta. A ver si mejora en este mes de diciembre. Buenas tardes. Buenas tardes, ojalá, ojalá mejore la venta. Yo creo que ya va a ir mejorando. Ahí están las caseritas que venden en el San Roque. La venta de masitas, como el tema de hojarascas, el tema de las blanqueadas, rosquetes y otros productos, han bajado en un ochenta por ciento. Pese a esa situación, usted va a encontrar estas ricas masitas, que son lo típico de nuestra región, acá en el Atrio San Roque, en la Plaza Campero, junto a la rica aloja y a otros productos que se vende en la época del año. Y bueno, nosotros vamos a tratar de deleitar y disfrutar en unos minutos nada más, mientras le dejamos con estas imágenes y este sol radiante, bastante calor, a ver si no se registra lluvia en horas de la tarde en el Valle Central. Volvemos hasta el set, Liliana y el Rodrigo. Muchísimas gracias, Jesús, de solo haber ya me antojé una empanadita de esas blanqueadas, pero como en todos los sectores, ¿no? Que debido a la pandemia, pues, se tuvo un descenso en las ventas. Ojalá, como lo decía, también una de las vendedoras que en este mes de diciembre, pues, empiece a mejorar la situación. La situación para todos, en realidad, ¿no? Ojalá, ojalá, Lilianita, bueno, que se reactive la economía, es lo que todos queremos. Así es. Bueno, vamos a continuar y vamos ahora con recomendaciones que Carlos Rodrigo, la verdad que estoy sofocada, siento la humedad, siento el calorcito, estoy con sed y bueno, para refrescarnos vamos a hablar de la cascada, que es nuestra elección todos los días, consumir esos dos litros de agua diario. No se olvide que qué importante que es cuidar nuestra salud, sentirnos bien, no solamente para vernos bien, sino que para sentirnos bien y hacerle caso a las recomendaciones que nos dan los médicos para que todo funcione bien en nuestro organismo, tenemos que consumir esos dos litros de agua diario. Junto a Villa Santa. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Rodrigo, luego de esta recomendación, Jaime Márquez, ya está listo para conversar con nosotros, presidente del colegio médico, y precisamente vamos a hablar de este tema que lo lanzamos también en nuestra pregunta del día, de que ya se legaliza, el gobierno nacional legaliza el uso del dióxido de cloro, y vamos a hablar también de el rebrote de el COVID, cómo ve esta situación. Bueno, ya está ahí listo para conversar con nosotros, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenido, Jaime. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, de mucho tiempo, ¿eh? De mucho tiempo realmente, bueno. Escúchame, ¿cómo has visto, cómo estás viendo este tema de ya la legalización, entrada en vigencia de la ley que autoriza el uso del dióxido de cloro de manera oficial legal en Bolivia? Bueno, mira, Rodrigo, antes, ¿no? Este, debo de mencionar algo importante. El viernes pasado ha concluido el 16 Congreso Boliviano de la Ciudad Boliviana de Terapia Intensiva y Medicina Crítica, que ha sido virtual, por supuesto, donde hemos tenido 60 invitados extranjeros, este, Rodrigo y Ana, ¿no? Ha sido un congreso muy interesante, muy fácil hacerlo virtual porque había gente de todo el mundo, ¿no? Muchos temas serán inglés, que francés, pero por supuesto traducidos también. Pero te cuento de que, eh, mira, de los 60 expositores, nadie ha hablado, por ejemplo, de lo que son los tratamientos con dióxido de cloro, ¿no? Para empezar, te lo digo, ¿no? Es más, este, todos los tratamientos que hemos estado haciendo, inclusive el plasma hiperinmune, los retrovirales, remisivir, alifavir y todo lo demás, ¿no? Lo que decimos del tratamiento compasivo para el COVID, en realidad ha sido así, relativo. Es así que la Sociedad Mundial de Terapia Intensiva y Medicina Crítica ha visto que no existe ningún medicamento que pueda ser efectivo. Menos aún va a ser el dióxido de cloro porque tampoco es analizado como medicamento. Vos sabes, en medicina nunca se lo ha visto como medicamento, lamentablemente. Ahora sí, evidente, factores políticos se ha hecho que inclusive en la Asamblea de Tarija y en la paz se declara el dióxido de cloro como un medicamento, que comillas medicamento, que se lo pueda usar. Ahora, ¿qué estamos haciendo los médicos y qué hemos dicho, no? La verdad que el que quiere tomar, que lo tome, este, lo digo, ¿no? Hay recomendaciones, este, el grupo Karcher, que ha hecho que ha concientizado tanto a la gente que ha visto de que esto es algo poderoso y que la gente está tomando desde el 1954, me parece. No solamente para, para, el COVID si no está tomando para. No, no. Mira, yo, yo te soy muy sincero ahí. Nosotros hemos preguntado mucho, hemos hecho entrevistas y evidentemente es lo que tú dices. Muchos médicos, colegios médicos, etcétera, grupos médicos, cuestionan el uso del dióxido de cloro. Ahora, también es verdad que hay muchísimos testimonios, vamos a llamarlo así, mucha gente, no solo en relación al COVID, te quiero decir. Yo, te mentiría si no te digo que yo tengo amigos, amigas, no solo acá en Bolivia, en otros países, en España, por ejemplo, tengo amigos que me dicen, Rodrigo, mi hijo que tiene tal enfermedad se ha curado, no COVID, sino tal enfermedad se ha curado con dióxido de cloro. Entonces, hay eso también, ¿eh? Pero muchos testimonios. Claro, vos sabes que, Rodrigo, todo, todo que te estimula, o sea, cualquier este producto que te entra como placebo, Rodrigo, ¿no? Entonces, te estimula el sistema inmunológico. A eso partimos los médicos también, ¿no? Entonces, si es que la gente desea tomar de buena fe, que lo haga, Rodrigo. No hay por qué oponerse y decir, no, esto no. Si la gente toma, que siga tomando. Hay recomendaciones del grupo Cacher como deben tomar, que lo tomen, Rodrigo. Hay gente que toma cada 15 minutos, vive su vida contando 15 minutos, hay otros media hora, otros que están tomando besa al día, en fin, ¿no? Hay diferentes protocolos parece de tomar eso, pero que la gente, si desea tomar, Rodrigo, que lo haga, no hay ningún problema, ¿no? Inclusive ahora que el Ministerio de Salud ha dicho que puede tomar, que, o sea, el ministro ha dicho que una palabra que el que quiera tomar, que lo tome, ¿no? Eso ha dicho el ministro. Porque ha dicho que es aceptable que la gente tome. Entonces, se supone eso, en otras buenas palabras, entendiendo no, es decir, el que quiere tomar, que lo tome, el que no quiere, que no lo tome. Y estamos en eso, Rodrigo, porque todos son tratamientos compasivos, como te digo, inclusive lo último que hemos visto, la Fabir que ha llegado a Bolivia, que somos distribuidores como país para muchos países vecinos, es también un tratamiento compasivo. Y bueno, en alguna manera hemos visto, ya sabemos un día, Rodrigo, de que la fase 1 de lo que es el COVID, se puede tener la base de la fase 2 o fase 3, ¿no? Entonces, hay que seguir usándolo como tratamiento compasivo. No hay ningún problema, Rodrigo, en este aspecto. Ya creo que estamos todos en paz, ya estamos encaminados todos en esta pandemia que se mantiene, lo digo, porque se mantiene la pandemia. Se mantiene. De hecho que estemos en meseta y un declive de casos no significa que la pandemia ha pasado, ¿no? Por eso que recomendamos que siempre hay que tener cuidado. Bueno, y en tu congreso, solo por casualidad, ¿han hablado algo de la ivermectina? Tampoco. Tampoco. Grupos de Australia que tampoco... Mira, te puedo decir que la ivermectina, nosotros particularmente en el grupo de Sudamérica, te puedo decir, por ejemplo, en Buenos Aires ha habido un estudio en el hospital Ezeiza, en el Fernández, en italiano, de 1.600 casos, un estudio randomizado a doble ciego, donde se ha visto que efectivamente ha tenido más o menos una aceptación en lo que se refiere a disminuir las complicaciones en un 70-80%, lo digo, ¿no? Y aparentemente la ivermectina está haciendo en nuestros países una droga que ha salvado a muchísima gente de que pase a fases 2 o fase 3. Por lo tanto, nosotros seguimos dando ivermectina como medicación. Además que el coste económico es fácil, es asequible para toda la gente, ¿no? No te vienes que damos por cada 30 miligramos un coste económico de 6 miligramos de la ivermectina y se sigue usando eso. Yo creo que van a seguir usando. Lo otro es más caro. Bueno, mira, justamente sobre el tema de ivermectina, yo estoy leyendo una entrevista que le han hecho al señor Hugo Sigman. Hugo Sigman es el CEO, el ejecutivo, el capo máximo de uno de los grupos farmacéuticos de fabricación de medicinas más importantes de Argentina, que es el grupo Insud. Ellos son los que están fabricando en la Argentina componentes de la vacuna de Oxford, por ejemplo, Oxford-AstraZeneca. Y lo que él dice, bueno, dice nuestra vacuna va a estar lista en Argentina a finales de marzo, principios de abril, dice, ¿no es cierto? Y sobre el tema de la ivermectina, dice, el otro proyecto que tenemos, dice, es la ivermectina, es un viejo producto que se usó en sanidad animal. Exacto. Y dice, tenemos mucha experiencia, realizamos un estudio y vimos que baja la carga viral sustancialmente, tenemos una satisfacción muy grande. Correcto, muy de acuerdo, Rodríguez, totalmente. Dice, la investigación se publicó en The Lancet hace tres semanas, que es una... The Lancet, correcto, sí. Una revista muy prestigiosa, dice... Mira que te digo, Rodrigo, ¿sí? Es el estudio al que te refiero, que ya ha salido en The Lancet. O sea, The Lancet es de los papers oficiales, ya, donde después la gente puede analizar muchísimo lo que ha pasado, como te digo, un estudio doble ciego randomizado, ¿no? O sea, doble ciego significa que había un grupo que sabía lo que tomaba y otro grupo que no sabía lo que tomaba, ¿no? Y, este, randomizado que la gente no sabía que era lo que daba. Y, efectivamente, ya, este, compatibilizando lo que ha pasado en AIB, se vio lo que vos dices, ¿no? Que ha habido una disminución, pero notoria, notorísima, en la gente que ha tomado la medicación esta, ¿no? En relación a los que no han tomado. Han disminuido muchísimo las complicaciones y ha hecho gente que no ingrese a la fase 2 o que ingrese a la terapia intensiva. Es verdad, eso ha causado la ivermectina y ha visto, entonces, ya, The Lancet, una revista súper seria, ya la ha publicado como un estudio, la verdad, muy bien hecho, y como un medicamento aceptado, digamos, ¿no? Si bien sí es como un tratamiento paliativo, pero está aceptado también. No, buenísimo. Para mí de lo mejor que se ha descubierto en esta pandemia. Bueno, gracias, gracias, Jaime. Como dices vos, que la gente que quiera tomar, tome el dióxido de cloro siguiendo los protocolos, siguiendo las recomendaciones al respecto. Correcto. Un gusto. Un gusto. Cariño. Bien, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, Rodrigo, ahí está la posición del doctor Jaime Márquez y lo vamos a conocer en su punto de vista con estos temas, con el ivermectina y el dióxido de cloro. Así es, Lilianita Arce. Bueno, hay que probar, creo yo, personalmente, lo hemos dicho todo este año de pandemia, Liliana, yo creo que la gente tiene que tener alternativas, a la gente no hay. Igual, los médicos hemos, nosotros apoyado muchísimo y seguimos apoyando el trabajo de los médicos. Ahora, hay que decir que hay que ser abiertos, hay que ser abiertos, hay que ver alternativas. Y esto del ivermectina, por decirte, para mí ha sido un descubrimiento excelente, su uso contra el COVID, yo creo que ha hecho mucho bien. Otros sostienen lo mismo del dióxido de cloro, testimonios muy concretos del dióxido de cloro, es la verdad, como, por ejemplo, de gente muy conocida, desde el exfutbolista que no me estoy acordando, que entrevistamos, ¿te acuerdas? Liliana Cochabambino, famoso. Valdivieso. Valdivieso. Desde por gente como Valdivieso, por ejemplo, que ha dicho yo, me he curado, y mis padres con el dióxido de cloro, como mucha gente. Yo creo que hay que respetar y hay que dar alternativas a la gente. Y mucha gente, Liliana, que se inclina ya en este tiempo por las alternativas de salud naturales, saludables, cambio de vida, cambio de hábitos, en fin. Bueno, ahí está. Tiene que, sí, yo creo que esto también nos ha llevado, Rodrigo, a que, pues, reconsideremos, ¿no? Todo lo que consumimos y que también tiene que haber un cambio de hábitos para tener también la, pues, con nuestro sistema inmunológico estar fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las alternativas. Bueno. Ahí está, Liliana Tarse, ¿dónde nos vamos? Nos vamos con algunas recomendaciones. Quiero mostrarles algo, quiero para que los padres de familia lo tomen en cuenta, porque ya se acerca, pues, los niños, hay que buscarles actividades en esta época del año. Muchos están concluidos ya con lo que es este tema de las clases virtuales. Pero eso me parece muy interesante, Rodrigo, para aquellos que quieren aprender a dibujar. Y con un gran amigo, además, ¿no? El taller de dibujo y pintura dibujando con Toto, que lo tenemos también, que es parte de nuestra familia, parte del canal, y que ahora van a empezar con estas clases. Del 7 al 18 de diciembre, diferentes horarios, de 9 de la mañana a 10, de 5 a 7 años, de 10 de la mañana a 11, de 8 a 12 años. Ahí tienes el costo del taller con material incluido, técnicas de dibujo, lápiz, marcadores, tienes dibujo de observación, técnica de pintura, témpera, teoría del color, y mayores informes e inscripciones al teléfono 663-1146, 663-1146. Se encuentran ubicados en la calle Delfín Pino, esquina María Claret, número 305, en el barrio Villa Fátima. Taller de dibujo y pintura para aquellos amantes que quieren aprender, que sus niños sean unos artistas. Hay que inculcarles también este lado artístico, ¿no?, a los pequeños. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y además, ya sabemos, Toto Vaca es un maestro excelente, muy carismático, muy hábil, con una capacidad tremenda de enseñar a los niños. Bueno, hace años viene haciéndolo con el programa, dibujando con Toto, con talleres, con cursos. O sea, que aprovechar la vacación, señor, señora, haga que su hijo sea hábil con el dibujo, no sea como Liliana Arce, como yo, que dibuje bien su hijo. No, de verdad, es algo muy útil. Yo me arrepiento, de verdad, me hubiera gustado, esto lo digo fuera de broma, fuera de chiste. A mí me hubiera gustado de niños que me lleven un curso de dibujo, ¿no es cierto? De verdad, porque esas cosas se aprenden fácil cuando uno es chico. Después de grande ya es más difícil, ¿no? Así es. Bueno, a dibujar con Toto. Un dibujo pésimo, al igual. Bueno, vamos a mostrar algo que también nos alegra, Rodrigo. Yo cada vez recibimos varios mensajes en diferentes puntos del departamento, en diferentes puntos del país, incluso del vecino país. Nos alegra la gente que se conecta con nosotros, que nos da ese like, que nos siguen, que siguen la información a través de nuestra señal. Quiero mostrarles que ya somos 20.000 seguidores de nuestra página en Facebook. Gracias, gracias por seguirnos. Gracias por sintonizar nuestra señal. Ahí está, estamos felices con esto, Rodrigo, y esperemos que se sumen más. Que eso es una página nueva, es una página que recién inauguramos este año, creo que a mitad de año, algo así, Liliana. Y bueno, hemos logrado que ya tener 20.000 seguidores en muy poco tiempo. Bueno, ahí queremos ser 40.000. Vamos a apuntar para ser 40.000. Señor, señora, y si no le ha dado like a PlusTLT, por favor, apúrese, si no, Liliana se va a enojar, vaya, dele like a... Si no sale el lado maléfica, ya no más. Va a salir la maléfica, si usted no agarra, no va y le marque el like a la página de PlusTLT. Yo estaría esta disputa, ¿no? Estoy ahí como vestidita de blanco y que me quiere salir mi lado maléfico. A tu lado maléfico. Lo vamos a calmar. Maléfica. Bueno, ahí está Liliana Tarse. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a comentar, Rodrigo, para ir finalizando los últimos mensajitos, por favor. Cómo no, dame un minutito y lea, mira, la gente escribe. Muchas gracias por escribir, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dice, no vemos la corriente eléctrica, pero sabiendo sus efectos nos cuidamos. Asimismo, conociendo ya en parte el contagio, malos efectos de la COVID, sabemos controlarlas con los protocolos de seguridad que fueron efectivos. Debe ser ley cumplirlas. Así reactivaremos precisivamente nuestra economía y no temeremos rebrotes. La vacuna, incluso usándola hoy, tomará años erradicar la misma. Si tomamos hoy, estoy entendiendo la vacuna, va a tomar años erradicar el COVID-19. Bueno, y el amigo que habla acá dice, por favor, seamos conscientes. Entonces, si nosotros aplicamos, hacemos ley, los protocolos de seguridad, vamos a erradicar el COVID-19. De acuerdo, pero hay que hacer eso, hay que hacer ley de estos protocolos. Me gusta la frase. Bueno, dice, buenas tardes, apoyo siempre a las mujeres, pero hay mujeres con cabeza de hombre. Mira, este, complicado este mensaje. Dice, hay mujeres, buenas tardes, apoyo siempre a las mujeres, pero hay mujeres con cabeza de hombre que toleran agresiones a mujeres, que maltratan por el hecho de ser autoridad. La señora Papusakis es tan responsable por la funesta gestión de Rodrigo Paz, era la que gozaba de mayor confianza. Por lo tanto, el discurso feminista es solo eso, discurso. Bueno, ahí está, ahí está, recibimos un mensaje de apoyo hace un rato a Patricia Papusakis, ahora otra de arena en este caso, de una crítica de otro televidente o televidenta, no estoy seguro. Dice, ¿por qué no copia Tarija el ejemplo de Santa Cruz, de Potosí? Que mira, mira lo que dice que es interesante. El que no está con Barbie, con Potosí, multa de 50 bolivianos. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que haya multa, yo estoy de acuerdo que haya multa si no estás usando el barbijo, absolutamente de acuerdo, es una barbaridad el descuido aquí. Bueno, dice, muy buenas tardes, linda transmisión, solo estoy desconforme con la política, que dejen los polémicos viejos que entren nuevos, que dejen, que dejen, que estoy entendiendo que vayan fuera los políticos viejos que entren nuevos, porque no hacen nada, ¿no es cierto? La gente sufre, dice que dan canasta, nunca llega nada a los barrios lejanos. Bueno, ahí está la queja del amigo Víctor Flores. Muy bien, con esto finalizamos. Buenas tardes, dice, podrían decir los nombres de los pangos donde se pagarán los bonos, saludos para todos. Bueno, en el Banco Unión seguro que están pagando, pero voy a verificar mañana en cuáles más exactamente, amigo o amiga televidente. Ahora sí, muchas gracias por escribirnos. Última recomendación, Rodrigo, para quienes necesiten una atención odontológica, con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, con la atención, con todos los protocolos. Clínica Burgo, se encuentra ubicada en la calle Conil, número 333, para tu atención, son especialistas en general sonrisas. Con esta recomendación, Rodrigo, nos despedimos, será hasta el día de mañana. Y no se olviden, a las 3 de la tarde, dibujando Tontoto, justamente, a las 6 de la tarde, Liliana, vamos a transmitir en directo desde Santa Cruz un acto muy lindo, no se lo pierdan, que es la inauguración, el lanzamiento en Bolivia de la famosa Expo Ball, que es una exposición boliviana, la más importante en Estados Unidos. A las 8 de la noche están el noticioso, Selma y Jesús Cardoso. Y a las 9 de la noche, conociendo a con Alvarito, y a las 10 de la noche, va a estar el Oso y el Cardoso, ahí haciendo polémica, haciendo discusión con los temas de Tarija. Ahora sí, Liliana Arce, nos despedimos. Ahora sí, nos despedimos. ¿Cuál es la palabra del día, Liliana? ¿Cómo era? Pfizer. Pfizer, ya me olvidé. Pfizer, muy bien, Rodrigo. Estamos ensayando a ver si podemos pronunciar bien con Liliana. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana, buen rezo de jornada para todos. Estamos en la salita pequeña, con unas cuatro o cinco incubadoras, unitas y todo, sacando de ahí, apoyándonos como se, hemos llegado a 18. Haya mucho más. Son para unos 40 recientes.